Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso de Add by Daylight y vamos a jugar un par de partidillas con Jane Romero, ya sabéis, esta Survivor que fue la última incorporación femenina al juego y luego vino Ash así que bueno, jugaremos un par de partidillas con ella, ya sabéis que el juego últimamente para variar pues es bastante complicado que encuentre partida el matchmaking anda de lo más loco que he visto yo en todo lo que llevo jugando, así que en fin, sin más, vamos para allá bueno, 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 pues parece que el ente nos ha dejado caer en la gasolinera, en el desguace, Autohaven y ya veo un motor así que vamos a empezar, madre mía, si estamos todos aquí y tenemos una Jane Romero con un lacito, estoy viendo, la mar de Molón me había puesto la skin y no me había fijado de eso, no tiene la ruina, cosa importante y tenemos también una Mech montañera, a ver que tal, me encanta esa skin, a ver si la traigo también por aquí bueno re, hola, la hostia pero como vino a por mi, éramos tres haciendo el motor y me llevé la hostia, siendo el que más escondido estaba no entiendo, eh voy a tela que bien venga, al menos termino ahora en el motor en fin la clodet que faltaba pues vale el Moonwork en fin como esta zona de tablas vamos a ir saltando de una a otra porque con Rin, ya sabéis te puedo hacer bodyblock en las tablas antes siquiera de de aparecer venga va, genial hay que tener mucho cuidado, eh la gente que sabe manejar bien, bien a Rin bueno, de Spirit bien, está por ahí con otro nos curaremos y bueno, continuaremos motor y todo esto, no es mala zona menos mal que la hemos pillado a principio de partida y nos hemos podido medio defender un poquito porque sin tablas por aquí es un poco un suicidio viene aquí ha pasado cerca, eh mírala estaba por ahí en persecución pero cuando se ha puesto en el modo espectral invisible la he escuchado como que venía por aquí en fin tenemos autocuración adrenalina tenemos el espíritu calmante a nivel 2 me hubiera gustado tenerlo a nivel 3 pero me va a ser bastante útil en esta partida el espíritu calmante y luego el temple del hombre por probar que últimamente genial ya veo un totem por ahí me voy a intentar quedar a ver si veo más totems esto va a depender a partidas hay partidas que rompo totems hay partidas que no rompo totems pero me intento quedar con la ubicación para luego si al final tiene el nadie escapa ir directamente haciendo ronda no me fastidies en serio tío brutal estaba escuchando un leve latido y os aseguro que no he escuchado antes he escuchado la presencia de Rick y estaba en la patagonia y ahora que ni la escuché ni nada fíjate la tenía encima que asesino más raro venga va genial mira con la tontería la distracción al principio de la partida ha servido de algo y esta también bueno parece que es un equipo que va también a lo que va la veo por al fondo así que me voy a venir por aquí no vaya a ser que tenga la vocación mírala si nos habríamos quedado ahí que bien que hemos hecho en cambiar creo que el motor que estaba haciendo yo de todas formas pero bueno empezaremos este y que sea lo que Dios quiera ¿en serio tío? vendrá vendrá aquí mírala ahora sí que la escucho había hecho por un momento el poder pero luego no se ha ido al mundo de los espíritus ha pasado de mí ok al final no sé ni que motor hicieron a lo mejor es el que estaba haciendo yo o hicieron otro se ha ido directa por salida directa 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 hombre clodetis que tal bien totem roto vamos a mirar un momento aquel que había dejado ahí vale no tiene nadie escapa ok pero igualmente pues como lo habíamos dejado lo rompo y ya está que son puntos imagino que estén abriendo puertas de salida me he quedado con una la otra imagino que está por donde iba clodetis ya veremos sí la veo izquierda la están abriendo ya genial viene 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 hombre pues bueno que os parece si hacemos el totem creo que está ahí con clodet ya se fue eso lo tiene que haber escuchado por narices te la devolví me piro me piro me piro me piro me piro no yo creo que he dado ya más que tiempo suficiente para que los otros dos compis se larguen de partida también pues me ha gustado esta partida con The Spirit no ha estado mal es un killer que no me aparece demasiado y realmente yo creo que es la peor época de matchmating del juego literal así os lo digo no sé que le está pasando pero en fin ahí lo tenéis vamos a por la siguiente partidilla que seguramente pues la persona que falta esté esperando trampilla o algo así ¿no? sí tiene tiene toda la pinta bueno 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 pues parece que el ente nos ha dejado caer en la morada maternal en el bosque rojo y tenemos aquí a una Jane Romero que por lo que estoy viendo está llamando bastante más la atención de lo que yo me pensaba hecho un híbrido con lo que tenía por ahí por variar un poco ya sabéis de momento a ver quién es el killer que esto está bastante silencioso soy la obsesión así que el hillbilly y tiene ruina que bien y viene aquí fantástico bueno a ver si le hacemos un poquito el lío y sirve de algo el petardero oh genial tierra embrujada ya sabéis el combo wombo bueno menos mal que lo despistamos aunque sea un pelín que se pase y luego a ver si buscamos ruina pero de momento voy haciendo algo muy mala idea hacer un motor de ruina entre dos me tengo que ver muy motivado porque no no suele ser para nada buena idea ese totem ya lo han roto ok hombre dos totems en partida aquí lo raro sería que se activase a final de partida nadie escapa porque vamos a estar buscando varios de nosotros el totem y veo que también lo está haciendo por ahí madre mía pilló a una compi con la tierra embrujada así que bueno se pasó el efecto que tendrá barbacoa y chile también me voy a quedar por aquí por si viene por aquí no vale genial yo no sé como lo veréis pero tenemos que encontrar la ruina cueste lo que cueste porque si no estoy viendo que no vamos a hacer absolutamente nothing de nada no a ver eh 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 y este spawn de totem en serio porque no me salen a mi cuando juego de killer tierra embrujada siempre suele salir la primera es como una norma no cuando tienes el combo pero este estaba escondidito de narices que guay bueno lo encontramos a ver que tal va la partida si la desbloqueamos un poco que 5 motores 5 motores tenemos tenemos una de trabajo de mecánica atrasado que no me lo creo ni yo está por aquí persiguiendo a alguien pero me va a dar igual tengo que empezar a hacer moto venga ah pues vale que bien que bien podrías no haber saltado para hacer ruido pero oye también está bien hacer eso en fin empecemos motor que ya tenía hasta mono parece que se fue menos mal imagino que de todas maneras haya algún que otro motor ya avanzado o eso quiero pensar veo uno por ahí otro otro por ahí a ver vale le están persiguiendo o no sé parece que corría por ahí alguien también ah ahora sí ojo eh tiene la de reparador se ha quedado sin rango de terror le están a punto de hacer uno y ahí hay otro ok bien le hicieron el motor y se fue no está por la zona menos mal eh estaba atento por si venía por aquí madre mía tú que de cosas he visto una me que está por ahí al fondo así que no vendrá otro motor hecho la está persiguiendo genial no tenía radio de terror por la habilidad de reparador creo venga genial muy bien parece que estamos remontando esto nos hemos puesto las pilas así que genial hombre es agradable ver un poco pues como las partidas fluyen porque os voy a decir una cosa yo no sé qué está pasando con el matchmating del juego lo desconozco ok no sé qué están tocando si es que están tocando algo no tengo ni idea pero la peor racha de matchmating tanto con killer como superviviente la estoy teniendo en estos momentos de dos semanas para acá que no sé qué está pasando yo rango 10 poniéndome con survivors de rangos 18 20 y con rangos 13 o 14 o 15 pero que se ve clarísimamente que no que no hay ahí de dónde rascar sabéis que se meten en taquillas que no saben descuelgan en malos momentos cuando está el killer al lado asesinos también muy camperos y de killer igual me están tocando con rangos qué sé yo bajé hasta rango 10 12 y 13 por ahí más o menos y no sé rangos que no correspondían genial muy bien groovy groovy como dirías tú el bueno de ash está muy raro no sé qué le pasa al matchmaking de este juego a ver si lo arreglan de una vez y ponen los servers y todo esto que irá mejor o eso espero venga va un motor tenemos un motor no le estamos dando tregua al hillbilly ha sido fastidiar la ruina la dejan en el suelo estará persiguiendo a alguien venga vamos a por el siguiente motor que solo queda uno pero no hay que fiarse ya sabéis y más siendo el hillbilly que te mete ahora dos serrazos tiene en nadie escapa y ojo que nos la lía aquí es donde fastidié la ruina yo qué recuerdos ok en la patagonia profunda pero bueno yo tengo tablas si viene por aquí algo haremos no creo que venga visto lo visto imagino que se quede por ahí campeando queda solo un motor en serio vale la bajaron bien bueno colgará en el mismo gancho hirió a la otra que se puso por medio para intentar que se librase el compi madre mía en un momento uno colgado dos heridos dime que tienen adrenalina sería buenísimo al menos uno a ver descolgar chicos genial descolgaron los tres heridos venga los cuatro teníamos adrenalina los cuatro yo también la tenía pero no estaba herido hostia no me había pasado esto pues yo creo que o nunca o me ha pasado una vez pero de aquello de que ni te das cuenta el killer se tiene que haber quedado que yo no sé me quiero ir rápido de partida por si acaso cuidado hostia que buenísima el poder de la adrenalina sinceramente o sea aquí se ha visto perfectamente como puede dar un giro la partida estoy esperando para no tienen nadie escapa y a ver si echamos un cable si alguien viene tanqueamos o lo que sea oh no me fastidies esto aún no ha terminado si vale estaba en la salida ok y la nea no sé dónde se ha ido me voy a pirar no vaya a ser que sepa dónde estuviera trampilla o alguna cosa que buenísima tú ha sido muy curiosa muy curiosa la adrenalina power pues nada a ver qué puntitos nos hemos hecho y yo ya voy a ir dejando más o menos el vídeo por aquí 18600 ha sido una partida rápida también pero bueno no está mal no está mal dos irisadas dos marrones de esas ahí está tenía un pudding también bueno un matchmaking más o menos equilibrado mira en esta partida no ha estado mal se ha salido de la norma de últimamente así que nada like si os gustó espero que os haya entretenido como siempre suscribíos al canal compartid el vídeo que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a subir más así que lo dicho caminantes de lo desconocido nos vemos en siguientes series juegos guías o lo que sea que suba por aquí un saludo para todos nos vemos muy pronto sayonara un saludo para todos